CARIA CABAÁN LA NOCHE GRACIAS POR VENIR A PESAR DE SER LUNES QUÉ DURO TRABAJAR LOS LUNES YO POR 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 POCO NI VENGO NO, POR DESPUÉ PENSÉ MI CASA, QUÉ HACO VER LA TELEVISIÓN CON LO MALA QUE ESTÁ Y POR ESO PREFERÍ VENIR AQUÍ QUE ME ABURRO MENOS NO, EN SERIE LOS LUNES LA MAOYOÍA DE LAS PERSONAS Y no solo las personas, los músicos también Los lunes vienen con el agotamiento típico de un fin de semana de descanso Y más si tenemos en cuenta que ayer fue Día de los Padres Felicidades a todos los padres, felicidades a todos los padres Felicidades a todos los padres, incluso a los que no lo saben Bueno, ¿cómo pasaron el Día de los Padres? Supongo que la mayoría estuvo haciendo lo que hace un padre En un día tan señalado, ver el fútbol Claro, porque no es por quitarle mérito a la celebración del Día de los Padres Pero ayer jugó Brasil, o mejores equipos de un mundo Después de los argentinos, claro está, che Pero qué manera de jugar esos brasileños Lo que no me gustó fue la narración del partido, no me gustó No me gustó porque me parece que ya es una falta de respeto Porque hay niños viendo la televisión Y ayer fue ya demasiada la grosería Y quiero llamar la atención con todo esto porque se hizo con intención Seguramente gente no lo vio Pero, por ejemplo, la narración del gol de Elano Yo creo que se hizo con mala intención Fue una jugada entre Melo, Cacá, Elano y Maicón Dame a cambiar el micrófono, dame a cambiar el micrófono Porque voy a ser como de comentarista Decía el comentarista Ahí toca Melo con Elano Elano con Cacá atrás Cacá en el área, pelea contiene Cacá tiene, tiene Cacá, Cacá tiene, tiene Cacá Cacá por detrás para Elano Elano, Elano, Elano ¡Gol! Pero lo de Costa de Marfil, lo de Costa de Marfil se molestaron con el tercer gol y empezaron a dar patadas como unos locos negros Le dieron patadas hasta la pelota Y le hicieron una entrada fuertísima al ano A Elano Y Cacá se molestó y le pegó a un marfileño Conclusión Le dieron una patada a Elano A Elano, perdón Elano acabó lesionado y salió Cacá La verdad yo creo que el nombre de la moral, la decencia y la dignidad del más universal de los deportes No se deben permitir estos nombres en un mundial Que se los cambien O que se pongan sinónimos más suaves No sé, que Elano se llame fondillito o culín No es lo mismo, no es lo mismo Se la meten a fondillito, queda mejor Se la meten en profundidad a fondillito Que Cacá se llame pupú o popó O number two O fofó Fó, fó, fó ¿Qué meten? Bueno, que los seguidores de Brasil, que son muchos del mundo Nos quedamos molestos porque Cacá no merecía ser expulsado Es un jugador muy comedido Y no cometió ninguna falta ¿Tenemos alguna imagen de Cacá, por favor? Bueno, parece que tampoco es mi idea de suerte con los técnicos Ese no es Cacá, ese es Cagán Él era Cagán Y hay una cierta diferencia entre Cacá y Cagán Cacá es la cosa Y Cagán es el hecho de hacer Cacá Ese sí es Cacá Ese sí es Cacá Y España, felicidades para todos los seguidores de España España ganó hoy Jugaron de maravilla Mis condolencias para los seguidores de Honduras Porque aquí no tenemos ninguna preferencia Aquí trabajamos para todos los latinos Estén donde quieran Nos vean en Nueva York, en California, en Chicago, en Puerto Rico, en República Dominicana Donde estaré el próximo, ya sabes, el próximo día 28 República Dominicana y Jet Set con el gran Johnny Ventura La gente que está en Colombia, en Cuba, en la Florida, en Miami Y no solo que nos vean nosotros, no estamos aquí solo para que nos vean nosotros Que vean también a este público que viene con esa idea fija en su mente De salir de la tele No, pero vamos a ser justo Este público no asiste solo al estudio Para darse gustazo a salir de la tele Sino también viene para divertirse un poco Y por el mismo precio, o sea, gratis Estar informado Y por eso yo cada día me leo la prensa Hoy cuando leí el titular Este que salió Que decía Santos aplasta Moku Santos aplasta Moku Y dije, qué asco Pero después, bueno, leí bien Y es que José Manuel Santos derrotó a Tanás Mocos Por una amplia mayoría Que no sé si será bueno o no para Colombia Pero para mí es una pena Porque si llega a salir Moco Me hubiera dado gusto haciendo chistes Durante todo el mandato Por cierto, Moku estará hoy con nosotros Para estar aquí en el programa Pero ustedes se imaginan Tener un presidente de Moku Además que sea verde Son una fuente inagotable de chistes Mira lo que ha pasado en Sudáfrica También con el presidente sudafricano Cagalema Motlante Y es que por bien lo hagan Que casi nunca lo hacen bien Los presidentes siempre se han prestado Para los chistes Debe ser porque los humoristas Consideran que los presidentes Son una competencia directa Eso es como el chiste de cuentas En Venezuela Dicen que llega un borracho Un borracho en Venezuela Al Palacio de Miraflores Llega Y le dice al primer guardia Apártate, apártate Que voy a pasar Voy a pasar Que quiero ser el nuevo presidente De la República Bolivariana De Venezuela Y le dice uno a los guardias Pero tú eres imbécil Estás loco Eres idiota Tienes hacer ring en la cabeza Y dice el borracho Ahora no me voy No sabía que pedía tantos requisitos Bueno y una noticia Que tiene que ver Con mi amigo personal El presidente Barack Obama Vamos a respetar Vamos a respetar un poco Al presidente Barack Obama O Barakito Como le digo yo a mi amigo La noticia tiene que ver Con una mujer Que le escribió Obama Pidiéndole ayuda Para resolver el problema De inmigración De su esposo Y obtuvo la respuesta Que no esperaba Agentes federales Se presentaron en su casa Y se llevaron a marido preso Todo parece indicar Que la carta fue enviada Por un error La carta enviada Por esta mujer Fue reenviada Por un error A la unidad De prófugos De inmigración Pero bueno Al final se aclaró Y el hombre Que es oriundo De Camerún Este hombre Ya está en libertad Dicho sea de paso El hombre se llama Se llama Hervé Foncutaculo Ha sido liberado Y estamos contentos Porque era una injusticia Párate Dicho por favor Ha sido liberado Hervé Foncutaculo Y Como también fueron liberados Y no quiero ser reiterativo Con eso Pero no me canso De repetirlo Porque estoy feliz Fueron liberados De Malawi Ya lo saben Quienes fueron encarcelados Por otro supuesto delito Porque el amor No es ningún delito Y ellos lo único que hicieron Fue declararse amor Y efectivamente Como ya están pensando todos Me refiero No a Hervé Foncutaculo Sino a A Steven Mohenza Y Tivongue Chimbalanga Condenados injustamente Por el juez Yaguawau Que por cierto Ayer estaba paseando Por una calle en Miami Y me encontré una familia De Texas Y me dijeron Que eran fans del show Que lo veían todos los días En Texas Una familia decente Y de buen gusto Y me dijo Y me dijo la madre De la familia Ay yo como gozo Con eso De Steven Mohenza Y yo no quise Contradecirle Delante de sus hijos Porque es feo Pero quiero aclararle Señora Que usted no Usted se divierte Con eso De Steven Mohenza El que goza Con eso De Steven Mohenza Es Tivongue Chimbalanga No pero estoy Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Me gustaría Que alguna persona Repitiera conmigo Usted misma Diga usted Estoy feliz Estoy feliz Yo te lo digo todo Y después te lo dice Estoy feliz De que así mismo Como Steven Mohenza Y Tivongue Chimbalanga Fueron liberados Haya sido liberado También El BFUNKUTAKULO Estoy feliz Porque Steven Mohenza Y Steven Chimbalanga Fueron liberados Con el presidente Chimbalango Estudio Y Tivongue Chimbalanga Y Tivongue Chimbalanga Y Tivongue Chimbalanga De que así mismo De que así mismo como fueron liberados Steven Mohenza y Tivongue Chimbalanga De que así mismo como fueron liberados Steven Mohenza y el otro ese No Chimbalanga 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 Eso Haya sido liberado también El BFUNKUTAKULO Haya sido liberado también El BFUNKUTAKULO No, ahí seguiremos Seguiremos luchando por la libertad De toda la gente que merece Porque todos los seres humanos Merecen ser libres Ser libres en su amor Ser libres en sus propósitos Y siempre les apoyaremos aquí Sobre todo si tienen un nombre gracioso